hola a todos qué tal bueno pues hoy os traigo un vídeo de unas telas preciosas que he comprado en la tela tienda y también os voy a enseñar una revista que me ha llegado de password preciosísima es es una revista especial muy bonita muy bonita y bueno mirad el paquete lo tengo aquí y os tengo que hacer un vídeo de dos proyectos nuevos que empezado de punto de cruz contaros cositas a ver si aunque sea os hago un un borda conmigo y os cuento porque es que estoy estoy ya sé que soy muy pesadita pero estoy muy pillada de tiempo muy pillada muy pillada pero bueno vamos a a enseñar a abrir el paquetito con vosotras y vemos las telas esperar que os he puesto así para que veáis aquí a mi duendecillo mirad lo tengo de es un donde sí que nos compramos en creativa mi amiga marijos y yo y está hecho por nosotras muy chulo voy a retirar aquí velitas todos y bueno no sé si así se se podrá ver todo bien si no pues os bajo un poquito más así y yo creo que así lo vais a ver mejor vamos a abrir el paquete y bueno pues aquí está la factura y aquí bueno pues vemos unas telitas qué cosa más linda es una hay qué buen trozo hoy es un es como se llama hoy lo neta bueno lo neta o cuya una de las dos porque puede ser cuya muy chula mirar que me encanta qué colorido qué bonito la sandía anda que no comido yo sandía este verano con el calor que hacía uff madre bueno pues esto es de agradecer un detalle a mira y aquí son es también lo neta está yo creo que sí que es lo neta la otra no sé si es cuya y son palomitas palomitas pajaritos de papel mirad qué bonita muy chula me gusta me gusta estos dos trozos no para hacer la trasera de una de una funda es muy bien pues un regalo y agradecer bueno pues nos dice veces la tela tienda puntocom es la chica que atiende es un encanto si tenéis cualquier pregunta que hacerla a mí me encanta me encanta mira esto no lo había leído yo dice etiqueta tu compra en arroba la tela tienda y consigue un 10% en tu próximo pedido eso está muy bien muy bien así que bueno 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 voy a separar aquí las cositas qué cosa más bonita qué cosa más bonita qué cosa más bonita bueno 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 me encanta bueno mirar la primera de las telas es una preciosidad es una maravilla de verdad una maravilla la voy a abrir es de son de colección todas un garden stroll by chris landmer y para maywood estudio y bueno ya sabéis mirar qué bonito esto es la escala de colores con las que podemos combinar que esta vez pues como es todo de pajaritos mariposas amapolas y mirar qué preciosidad de tela no sé si lleva sentido yo creo que no queda igual mirar qué bonita es muy primaveral pero es preciosa de verdad ya me gustaba en la tienda mirar y libélulas mariposas es una pasada esta tela es preciosa 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 me encanta algunas de estas de estas telas que voy a enseñar hoy las ha comprado también en contelas y a lo loco y están van a estar algunas de ellas vale está en concreto creo que sí encontré la sea lo loco para disponibles para hacer fundas sabes que hacen fundas de proyectos está súper emocionada y muy ilusionada con el proyecto y le están saliendo en carguitos muchas gracias y y bueno pues está en concreto es una de las telas que sí que que tienen está yo creo que está si está esta es una de ellas en concreto vale y a juego con esta pues yo pedí esta que me parece ideal para usarla son de la misma colección con lo cual veis es la misma colección combina perfectamente para usarla de forro me parece preciosa tiene las mismas florecitas pero en chiquititos las veis todas las las florecitas que tiene pues en pequeñito y un fondo azul para que contraste con con la otra que no no sea todo igual esta me gusta muchísimo también pues estas dos esta es una combinación que van a tener ellas en con telas y a lo loco vale es una combinación muy bonita voy a guardarla como venía las voy a poner así las voy dejando aquí vale esta es otra tela esta no va a estar disponible en con telas y a lo loco está me la he cogido yo sola me parece una preciosidad es de la misma casa que estas o sea de la misma colección y me parece una maravilla una maravilla mirar qué bonita ya tiene regaderas maceteros con flores es preciosa preciosa combina también con estas y con esta porque son todas de la misma de la misma colección creo que de éstas había más de esta colección pues me parece preciosa y bueno como tiene una gama de colores muy amplia yo la voy a poner unos topitos en verde o en naranja aún no sé en cualquier color para hacerme una funda porque tengo proyectos así que van así muy primaverales y bueno pues ya la veréis muy chula de esta me gusta también mucho aquí tenéis las tres ahora viene otra que esta es mía esta no no es de contela así a lo loco es es de motivos de costura pero muy como muy alegre muy divertido muy no se ve mucho como diría yoli de explosión de color mirar qué bonita son colores muy muy bonitos mirar esos dedales que monos es tiempo de coser bueno estoy de edad de bordar de de todo además nunca mejor dicho es tiempo porque ahora estamos a tiempo bueno pues esto guardamos nunca o sea cuando vienen las telas dobladas yo no sé qué hago y luego nunca las dejó igual no sé qué he hecho no sé qué he hecho por aquí y ahora estas dos que voy a enseñar sí que las tenéis disponibles en contela hacia lo loco que es esta de botones tan bonita es preciosa esta se puede usar de interior exterior pero bueno yo por ejemplo en mi caso me la he cogido de de forro y a juego con esta preciosidad se parece es yo también no sé si es de la misma colección a ver si viene aquí el orillo esta colección no viene el orillo bueno sí a este 26 vale vamos a ver si es de esa misma se parece mucho lo que pasa que san verde no está es de michael miller no esta es esta y estas son otra colección diferente bueno mirar qué preciosidad veis qué bonita es todo de motivos de costura preciosos es que mires por donde mires hay motivos preciosos me encanta me encanta esta tela y combinada con esta me parece ideal pues esta combinación también la vais a tener disponible en contela así a lo loco para una funda para lo que queráis hace hace muchísimas cosas así que ya creo que no lo estoy hablando bien bueno voy a doblarla bueno y lo siguiente que os voy a enseñar es esta revista hace un poquito de de reflejo voy a intentar verla así que es una maravilla vienen 14 proyectos desde el mercadillo en casa y la verdad que los 14 proyectos son una pasada bueno nos viene pues unas palabras de la directora aquí nos viene un poquito todo lo que vamos a ver los proyectos esta revista me encanta de amigurumis me encanta esta esta me encanta seguramente que me la voy a coger son bellotitas todo es muy otoñal magia del bosque todo eso me encanta y está seguramente que me la voy a me la voy a coger seguro seguro aquí pues tiendas con las que han colaborado aquí la casa vernina yo creo que toda borrón cosería desearía tener una máquina de estas una vernina y aquí viene la primera cosa que me ha enamorado un costurero casita es que es una monada es mira es que está claro es de la tienda pat el costurero qué preciosidad seguramente que en la tienda pat tengan su el kit del costurero seguramente seguramente es precioso muy bonito bueno aquí vienen las instrucciones de cómo hacerlo los patrones y nos vamos a este la casita del móvil así que bonita mirar con las persianas subidas que monada también es de la tienda pat precioso las explicaciones que vienen vienen fabulosas las he estado viendo y están genial aquí tenemos esto que esto tengo mucha lavanda porque compré para unos saquitos térmicos que tenéis el tutorial en el canal y tengo todavía muchísima porque huele que no veas y a lo mejor me hago unas casitas de estas así para colgar en el armario son muy originales y que huele a toda la banda aquí instrucciones aquí un camino de mesa con casitas va todo de casitas me encantan las casitas una mesa estilo rústico dice sí es preciosa la mesa la verdad aquí pues más casitas con las cuatro estaciones un un banner qué bonito muy chulo aquí instrucciones instrucciones aquí está pedazo de casa súper chula que es un tope de puerta muy chula muy chula muy chula muy bonita además yo creo que la mayoría está hecha con fieltro esto es mi amiga merce seguramente que le guste un montón bueno lleva goma espuma fieltro lleva mucho muchas cositas está muy chula esta casa se puede hacer también es más pequeñita es un burlete que yo he comprado una tela no es muy bonita para hacerme uno pero mirar qué preciosidad pero que claro yo que donde le voy a poner va a estar he hecho una porquería en dos días y no me merece la pena trabajar tanto pero así para dentro de casa aunque este está en el exterior así que bonito muy bonito si me salta algo sí tenemos aquí este monedero bolso bandolera digo monedero un bolso bandolera muy bonito también con la subo su bonet la casita perrito la que es una casita de un perro que gracioso muy chulo bueno pues vamos a ver aquí hay otra cosita aquí pues otro eso como un kill una un banner grande con la casita de los pájaros qué bonitos estos colores combinados el rojo con el marrón los estos son corazoncitos pero si fuera bichy también quedan muy bien me gusta muchísimo y bueno eso es una revista preciosa y bueno mirar para una casita para una camita mirar que una mirar que monada que monada qué preciosa me encanta esto es el vuelo de la oca eso si queréis podemos aprenderlo cuando tenga tiempo algún día llegará mi tiempo y bueno pues aquí ya vienen cositas que se venden en el mercadillo en casa que están muy bien de precio y son pues muy prácticas la verdad y bueno pues aquí pues no se enseñan cómo se prepara un sándwich de un sándwich hablando de password aplicaciones pues son un poquito y aquí pues un poco de las las revistas de password que tienen que son preciosas 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 a ver si si empiezo a hacer cositas porque me encanta esta ya no sé si os la enseñe de navidad yo creo que nos la enseñado pues bueno esto esto no puede ser que que si hombre que si os la enseñé os la enseñé con la de con la de punto de cruz en la que salgo sale mi entrevista y las de unas cuantas compañeras maravillosas y bueno pues con todas estas telitas y esta revista tan chula que refleja y que brilla que brilla por sí sola pues me despido y bueno y aquí los dos regalitos que que me ha hecho mi querida marta de la tela tienda vale bueno pues un besito a cuna matata vive y deja vivir y portaos bien adiós 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 adiós